Buenos días a todos, Secretario General de Comisiones, Presidente del CES, Secretario General de URSO, de UGT y todo el resto de autoridades, diputados y a todos los participantes en este Congreso Federal. En primer lugar, yo quiero agradecer muy mucho la invitación, en nombre mío y en nombre de Jesús Terciado, Presidente de Cepime. Si quiere decir algo más, puede seguir. Y yo me paro, como quiera. Pues lo que decía. Agradezco muy mucho esta invitación. No es ni mucho menos la primera vez que vengo a un Congreso de un sindicato y segurísimo que no va a ser la última. Porque creo que los sindicatos y las organizaciones patroniales, los trabajadores y los empresarios, pues tenemos muchas cosas que decirnos, nos las decimos. Y, digamos, y asistiendo a los congresos donde son elegidos sus representantes, yo creo que es una prueba de que podemos hablar, podemos discutir. Algunas veces tenemos alguna que otra salida de tono entre nosotros, pero yo creo que los argumentos, la palabra, las cifras, los números, ahí es donde se puede hacer un debate y no de otra manera. Estamos preocupados, como todos, con la situación económica. Nosotros también, los empresarios, lo que queremos es combatir la crisis, sin duda alguna. Todos conocemos las pérdidas de puestos de trabajo en los últimos años, que realmente han sido alarmantes y que son muy preocupantes. Y que detrás de cada pérdida de puestos de trabajo hay un drama social. Pero querría recordarles que también en los últimos años han caído muchísimas empresas, han caído muchísimos empresarios, muchos empresarios autónomos. En los últimos cinco años de esta crisis, que ya es tan larga, alrededor de 250.000 empresas. Y que detrás de estas empresas han caído muchos patrimonios, muchas empresas de que los empresarios, hasta el último momento, han puesto sus avales, los que tenían y los que no tenían, de su familia, de sus amigos y de quien sea. Y que también hay una cantidad de dramas humanos ahí detrás, que por tanto, que lo tengan en cuenta, simplemente para que no se los olvide. Ante la situación actual, yo creo que es importante, uno de los lemas de este Congreso es renovar el sindicato. Yo creo que es necesario, que es urgente, que es absolutamente imprescindible la renovación de los agentes sociales, tanto de los sindicatos como de las patronales. Y no con eso quiero decir que todo lo que hemos hecho en los últimos años lo hemos hecho catastróficamente mal, sino al contrario. Yo creo que si hiciésemos un balance podemos decir que lo hemos hecho moderadamente bien. Especialmente bien en un momento importante como fue la transición, donde el primer objetivo de este país era tener cohesión social. Y probablemente y posteriormente, quizás, quizás, y es una crítica constructiva que nos hago a los agentes sociales, a los sindicatos y a las patronales, quizás nos hemos adaptado. Nos hemos sido demasiado complacientes. Y probablemente que podríamos haber iniciado la modernización de nuestras organizaciones mucho antes de lo que al final estamos haciendo. Y también aquí querría decir que a mí no me gustan nada, que creo que son absolutamente injustas las campañas de descalificación que se os hace en muy buena parte y en mayor parte a los sindicatos y también algo a las patronales. Pero especialmente a los sindicatos. Yo creo que es injusta. Yo conozco bien los sindicatos. Me aprecio de tener entre los sindicatos y entre algunos de los dirigentes sindicales amigos míos. Y, por tanto, cuando tienes amigos te fías más. Porque los dirigentes sindicales, como los dirigentes patronales, tenemos muchas relaciones, pero con algunos yo tengo buena relación. Y, por tanto, son amigos míos. Y sé lo que dicen, sé lo que hacen, sé lo que sufren. Y muchos de estos sufrimientos son porque muchas veces, aunque no lo parezca, los dirigentes empresariales y los dirigentes sindicales solucionamos muchas cosas concretas y muchas cosas puntuales. Y después, por responsabilidad, no las explicamos y tampoco las decimos. ¿Debemos cambiar los agentes sociales? Sin duda alguna. Y mucho más rápido de lo que hemos cambiado hasta la fecha. Porque estas épocas actuales son épocas de cambios. De cambios radicalmente rápidos y muy veloces. Y que hay que hacerlos muchas veces, a lo mejor, sin tener todos los datos que tienes que tener en la cabeza como para hacer según qué cambios. Tenemos que hacerlo con una transparencia total. Total y absoluta. Hasta las últimas consecuencias. Pero no nosotros. Solamente los agentes sociales. Todos. Absolutamente todos. Cada euro público debe tener explicación. Dentro y fuera de las administraciones. Y las cúpulas debemos dar ejemplo. A veces, pues, no lo hemos dado. Pero, digamos, debemos darlo. Por lo menos, simplemente que aquí quede el compromiso mío y el compromiso del presidente del Cepime. Y que durante este mandato lo estamos haciendo. Publicando nuestras cuentas. Nuestras cuentas están en la web. De arriba a abajo. Y si hay que hacerlo partida por partida, lo haremos. No tenemos, y este es el caso mío y el caso del presidente actual de la Cepime, de esconder absolutamente nada. Cualquier pregunta atenderemos y será respuesta. Y, por último, yo creo que los agentes sociales hemos de ser más atrevidos, más arriesgados. Podemos y debemos mejorar y perfeccionar nuestra negociación colectiva. Que es ahí donde valemos. Que es ahí donde, a través de los múltiples convenios colectivos sectoriales y territoriales, y también los múltiples convenios colectivos de empresa, ahí es donde sabemos, ahí es donde debemos de poner en la práctica cosas pequeñas, cosas puntuales, cosas que se están haciendo. Y muchas, a lo mejor, incluso, no las estamos poniendo en valor. Yo creo que desde las cúpulas lo que tenemos que tratar de intentar convencer a todo el mundo de que, si nos renovamos por arriba, será más fácil que la renovación venga por abajo. Lo estamos intentando. Lo estamos consiguiendo en la medida de nuestras posibilidades. Pero no tengan ninguna duda, y en el caso particular mío, que lo estoy intentando. Muchas gracias. Aplausos.